qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a ese nuevo vídeo de monsar legend y nada pues recientemente estoy recaudando las 10 células de chocolat vamos a recaudar mi celular actualmente está con un lag de puta madre la verdad está con un lag que ni yo me la creo la verdad bueno tenemos aquí laberinto fuerza de los elementos ya se está repitiendo dos veces porque si no recuerdo antes salió con otro nombre distinto con otros premios distintos pero se repiten dos si no me equivoco joder que me quedo sin aire madre mía willy bueno que más tenemos buracán ayer el día de los enamorados o mejor dicho el día de los ford era lo salió lo que sería el evento de cruce del evento de san valentín de cruce donde podemos conseguir lo que sería the first time nocturne lumona el otro no sé cuál es y mister y creo que será el nombre no 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 sale el otro no sé cómo se llama la verdad y creo que ya sé que un nocturne verdad por molestar quise hacer un cruce para ver que me salía y pues me salió un nocturne también tenemos un cofre de san valentín que quedan menos de 17 horas para que termine el cofre 30 dólares no voy a gastar dinero no experiencia una buena vamos al grano este iba a ser corto la verdad vamos a vender a lo que sería aquí a este auria y vamos a ver que me salió oh joder lo que me imaginaba un nocturne nombre está ciego yo que esto es un nebotus que bueno yo pensé que era un nocturne es que mi suerte no puede estar miramos ya me cayó ya me cayó me ha salido ahora sí otro nebotus no es otro nebotus me imagino verdad de seguro es otro nebotus porque siempre es eso sí son cruces troll te puede ser un nebotus o te puede ser uno así que es otro nebotus sí o sí es otro nebotus bueno vamos al laberinto que yo no voy a hacer un videíto de guía y todo eso porque esto ya todo mundo lo sabe ya los laberintos tienen un chingo de tiempo y que en serio hacer un vídeo de guía en estos tiempos es en serio bueno empecé aquí tenemos lo que sea la ayuda del laberinto recordando oro comida alimentando luchando en el pvp al cruzando y eclosionando fácil y rápido aquí viene mi guía en menos de tres minutos bueno en recaudar oro son 30 lo que serían las moneditas cada cuatro horas en recoger comida son 50 cada cuatro horas en alimentar son 30 cada cuatro horas en combates en pvp son 15 cada cuatro horas en lo que sería cruzar son 50 cada cuatro horas y eclosionar lo mismo 50 cada cuatro horas consejos en cruzar y eclosionar es muy difícil que te toque el ítem qué consejo te puedo dar cruzar lo que sería el dragón perdón ya estoy con dragon city demasiado dragon city señores cruce el monstruo eléctrico normal tunderegle y cruzarlo con un legendario eléctrico el cruce y lata cuatro horas en los cruces te aliten te da las monedas perdón sí o sí y con eclosiones a un tunderegle que pues te vale cruce un un monstruo eléctrico perdón pues él el mismo te va a los que sirven los 50 ítems también pues te sirve porque el cruce y lata cuatro horas no hay lata más tiempo y también te notifica por ejemplo en el juego que el cruce ya está disponible así que ya han pasado cuatro horas y puedes repetir el proceso recaudar oro recogiendo comida alimentando combates en pvp cruzando y eclosionando y listo esa es toda la guía en menos en menos de un minuto se imaginan luís y la guía está espero que me han entendido porque yo lo hago esto demasiado rápido para que me entiendan nada más esto pampa tenemos aquí en ms y board salamander en tempest buen atacante tenemos a living forest a frostbite y a gallanova que gallanova de sí bueno no no diría no digo mal a lo contrario de gallanova frostbite también living forest no sé creo que lo tengo la verdad pero no sé la cosa es que bueno pues ya sale por segunda vez este laberinto con otro nombre distinto creo que el laberinto anterior como se llamaba no sé ya lo olvidé pero bueno es que estar se está repitiendo por segunda vez este laberinto por cierto vamos a reclamar la recompensa de la carrera bueno cual carrera de la lucha contra el titán felicidades la clasificación de tu equipo es uno y soft fact al 115 criotán al 110 que lo voy a extraer o mejor dicho lo vamos a matar a este hijo de puta para arranquear los 120 metros criotán porque claramente tengo uno al 115 más extrayendo uno al 110 digamos que poniendo unas cuantas elementos lo llegó a llevar lo logro llevar mejor dicho al 120 70 elementos que esas 70 elementos me van a servir para llevar a mí también crota al 120 por supuesto vamos a recordar perfecto y como lo tengo espacio en la torre vamos a lo que sería esperar siete horas si bueno tres horas si tres horas para poner a mi soft fact no tengo gemas ando en crisis de gemas yo no le voy a meter dinero al juego la verdad no le voy a meter más dinero a monster leyes o no sé la verdad no sé no sé depende del tiempo a mí a mí me agarra el mal me agarra lo lo que era que digo siempre no pero de repente sí así que bueno me está llevando también atención esto que quedan menos de 19 horas 50 dólares 2400 más no sé no sé no sé es qué a veces sí y a veces no pero bueno veré no sé la verdad no sé cuánto tiempo le falta la temporada para subir copas tres días por cierto ya tengo mi tetis al 130 creo que hace como unos cuatro días la subía el 130 pero no había subido vídeos de mi tetis al 130 en serio solo un vídeo para tetis al 130 no ya no eso era antes pero ya no vamos a darle aquí ahí está mi equipo atacante super triple x al 150 y mi defensa está alex bond el buitre tetas 130 y atums al 130 la verdad tiene muy muy buena velocidad de 10 al 130 con las runas x y dependiendo a la grupal que tenga también yo hace un buen una buena velocidad de más de 10 mil si no me equivoco y así pues lograré ganar fácil los combates pero la verdad a mí no me gusta subir copas no no es para mí andar subiendo copas la verdad que es lo 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 que hay en las morras tenemos de muestras que jamás la hago de células que tampoco las hago de mostró que lo tengo que no las voy a hacer de ejemplo que no las hago y de supervivencia que no las hago ya la verdad a pereza tenemos aquí ofertitas para que gastemos nuestro dinero o gastar dinero de nuestra jefecita de agarrar la tarjeta escondida e invertir en el juego silenciosamente y cuando tu jefa se dé cuenta te va a partir lo que se llama la madre así de simple tú coges la tarjeta de tu jefa o de tu jefe inviertes dinero en el juego, te compras 1700 gemas, te compras aquí lo que sería 20 dólares que son 2500 monedas, a la semana tu jefe va a ir al mercado a comprar al pagar con la tarjeta de crédito en el supermercado le va a decir que no hay suficiente fondo y todo lo que va a comprar lo tendrá que regresar se ha humillado y tú con 1700 gemas que la vas a gastar en menos de un día porque eres un derrochador como Joker al regresar tu jefe a la casa va a ir a buscarte a ti principalmente y te va a decir que pasó que no hay dinero en la tarjeta hijo y tú le vas a decir es que papi quise comprar gemas xdddddddd y ahí nomás tu papi te va a bajar el short bueno, ya me he pasado ahí tu papi te va a partir lo que se llama madre y listo y si es al revés pues también tu mamá te va a partir la madre y listo historias verdes con Joker es que a veces me paso creo que es malo drogarse es malo drogarse chicos es malo drogarse segunda fase la tercera fase creo que si no me equivoco es para conseguir a a ver Undertaker Undertaker y otros más que bueno pues a ver quiero sacar a lo que sería Mystery porque no la tengo y se me había olvidado que tenía AMC Boss en el almacén y recientemente uy donde chingo está no mames en serio lo vendí espera un momentito ah no se está cruzando aquí soy pendejo ando normalmente ciego que pendejo pensaba que lo tenía nada pensaba que lo tenía aquí en la Torre Neidale eclosionando y de repente digo lo vendí hace rato y no cuando estaba grabando y se me olvidó y no mames digo yo aquí está cruzando que no me salió Miserie que quiero conseguir a Mystery y que no la tengo creo que si la tengo no la tengo a ver un momentito legendario Agüita 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 vamos a ver Mystery no no la tengo no la tengo bueno pues hasta aquí el video rápido este video es rápido es que no voy a hablar 20 y cuánto 30 minutos en un video de super guía de laberinto y todo eso donde ya lo expliqué menos de 2 minutos no he conseguido 9 monedas no sé trataré de conseguir a Tempes por lo menos que la verdad es buen atacante creo que lo tengo creo que tengo como 3 para rankearlo al 110 pero bueno pues todo a su tiempo por supuesto y bueno yo me despido nos vemos hasta el siguiente video guapos nada más verdad no es que no me gusta hacer videos tan largos como otros hasta el próximo video historias vergas con Joker que anda drogado no se droguen chicos chao chao y ¡Suscríbete al canal!